Un destacamento policial fue gravísimo, pero podría haber terminado mucho peor. Un hombre aparentemente drogado, o enajenado mentalmente, ingresó allí, golpeó a una mujer policía, que era la única que estaba en esa repartición, le robó el arma y se dio a la fuga. A partir de allí la policía comenzó a buscar a esta persona, que es esa que ven ustedes corriendo en ese lugar. Ahí se lo ve en la zona de La Cañada, todavía era de noche. Llevaba el arma de la mujer policía, hizo más de 20 cuadras. Todo esto comenzó en un precinto o en un destacamento de la calle Naciones Unidas. Ahí se lo ve por las cámaras de seguridad. ¿Por qué decimos que podría haber terminado de manera más grave todavía, aunque el hecho fue delicadísimo? Porque estaba fuera de sí y andaba con el arma de la policía. Que inclusive mostraba, que inclusive mostraba. Ahí lo vemos pasar por Colón y General Paz. Y ahí está apresado. En el último tramo ya estaba con el torso desnudo y con el arma en la mano. Reiteramos, esta persona tendría problemas de salud mental. Ahí está el arma de la mujer policía. Vamos a escuchar los testimonios de este hecho grave, delicadísimo. Hay muchas preguntas acerca de por qué una sola persona, una sola policía, estaba en ese lugar también. Los testimonios. En horas de la mañana hemos tenido un hecho delictivo lamentable en contra de un personal policial, el cual desarrolla su actividad en un destacamento ubicado en la calle Naciones Unidas, el 450, donde una persona de sexo masculino ingresa, como todo ciudadano, a realizar un trámite pertinente personal al destacamento. Y en un descuido del personal que se encontraba atendiendo, una femenina, se le avalanza, la golpea y le sustrae el armamento provisto. El momento de la prevención se produce en lo que hay en Santa Rosa y Vélez Árfil, a razón de un llamado que ingresa al 911 informando que en la escuela ubicada en lo que hay en Lomberto Primo General Paz, la escuela de Alberti, se encontró una persona masculina manipulando un arma de fuego. Lo que motiva es que el personal que estaba de operativo blanco, realizando el cuidado del ingreso del alumnado y de los profes, se da el inicio de la búsqueda de inmediato de esta persona y a metro, exactamente la arteria mencionada, se produce la prevención del masculino y el secuestro del arma recientemente sustraída. Ha sido un hecho lamentable que, gracias a Dios, hemos podido recuperar nuevamente el arma, sacarla de la calle, sacarla de los delincuentes. A posterior de la prevención y una vez realizada y formulada la acta correspondiente para hacerle entregar el procedimiento, se toma conocimiento de que esta persona, de que este sujeto con el armamento se había hecho presente en un kiosco de ahí próximo a lo que es la escuela Alberti y mediante amenaza de arma de fuego, con la arma, ¿no es cierto?, que él poseía en el momento, había sustraído algunos cigarrillos del kiosco.